Gracias, pues buenas tardes, bienvenidos nuevamente, hemos tenido por ahí algunos problemas técnicos, pero espero que ya ahora sí estén plenamente superados. Bien, pues como decimos mexiquenses, es un espacio muy importante periodísticamente para dar la voz al pueblo, a la gente. Y hoy tenemos la grata presencia de una representación de vecinos de la Unidad Habitacional de las Américas, que se ubica en Ecatepey, en los terrenos que fue la planta Sosa del Texcoco. Muy bien, muy bien. Entonces, me voy a permitir presentar a quienes están conmigo. Bueno, está conmigo Víctor Sebastián Viveros. ¿Cómo está, Víctor? Mucho gusto. Él es vecino, vecino, ¿verdad? Sí. Don Hugo Inigues, Chacón, que no tiene un apellido así, Inigues, ¿no? De categoría. Muy bien, también vecino. Gracias por recibirnos. No, al contrario, bienvenido. Mi amigo de toda la vida, Alfredo Peña, aunque yo le agrego nieto y dice que no, nada más es Alfredo Peña. Ahí nada más. No, pues es un hombre... Eres controversial, man. A veces, a veces. Polémico, ¿verdad? Sí, no, la vida no tendría la voz. No, 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 no. Fíjate, y el presidente de la Asociación de Vecinos de las Américas, ¿verdad? Y dejé a lo último porque para mí tengo algo, una grata impresión de las combinaciones. Pince, perdónenme, que me están, que es más bonito encontrar la belleza física, la belleza emocional, pero también la sabiduría. Y creo, creo que hoy Daniela Díaz Mangaña, que es presidenta del Topaz, que reúne todos los secretos. Oye, pues bienvenida. Ya no te habéis platicado mucho. Bueno, y qué bueno que hoy estás en el Jiquiense, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, por habernos las puertas aquí de tu estudio. Bueno, el asunto motivo, razón, ¿quién va a ser la exposición de motivo? Pues muchas gracias, antes que nada agradezco a los vecinos que se están uniendo en esta transmisión. Y pues bueno, comentarles que hoy tuvimos a bien a que nos reciba aquí en su periódico El Mexiquense, nuestro gran amigo padrón. Y hoy nos convoca aquí los vecinos, y estamos aquí porque hemos venido haciendo una lucha ya de algunos días, pues por una problemática muy fuerte que estamos pasando en el fraccionamiento habitacional a las Américas, y que obviamente pues hay un hombre y un responsable de lo que estamos ahorita atravesando los más menos 61 mil habitantes dentro del fraccionamiento, y es el problema del agua, principalmente del agua padrón. Y bueno, queremos comentar aquí a nuestros vecinos que nos están sintonizando de las Américas, pues que su presidenta Daniela Díaz, como lo acaba de comentar, y mi compañero Alfredo, y los vecinos que hoy se encuentran aquí al frente, y los que están de este lado, pues hemos luchado, y hemos estado haciendo recorridos padrón. Pero fíjate que nos llevamos una gran sorpresa. A raíz de que la gente empieza a manifestar en las Américas que no tenemos agua en la manzana 42, no tenemos agua en la manzana 43, no hay presión en la manzana 27, y empiezo a checar las manzanas, estábamos hablando de más de 13, 14 manzanas, y fueron aumentando, fueron aumentando el número de manzanas que no contaban con agua dentro del fraccionamiento a las Américas. Entonces nos vamos a la tarea de convocar a una reunión el viernes pasado, en el cual acude una cantidad importante de vecinos, y nos comprometemos a esta comisión de estar yendo a los condominios a visitar a los vecinos, para exponerle la situación. Previo a esto padrón, pues fíjate que estuve buscando a la licenciada. Bueno, yo creo que sí, Vale, porque ya por allá nos están preguntando. Porque aquí, ahorita con el tema del agua es muy delicado en Ejaquepec, porque definitivamente no hay colonia del municipio que no tenga problemas con el abasto de agua. Y el otro, ayer escribí una notita ahí media irónica que decía, no es posible que no haya agua en Ejaquepec, cuando los piperos sí tienen agua para ir a venderlo, ¿no? ¿Cómo? Pero el asunto no, aquí no se trata de acusar ni a CAEM, que es la Comisión del Agua del Estado de México, ni a Conagua, ni al Ayuntamiento, ni a Zapase, ¿no? El asunto en el caso de ustedes directamente es que el practionamiento hace 25 años en Taurón, ¿no? 20 años. Hace 20 años. 20 años en Taurón, pero formalmente no ha sido recepcionado por el ayuntamiento. Es correcto. Por lo tanto, el abasto de agua es la inmobiliaria A la que tiene la responsabilidad. Así es, así es decir, no sé la constructora Ara, porque aún todavía lo que son los cárcamos y el bombeo, aún todavía no lo recepciona el ayuntamiento, los pozos. Lo único que ha recepcionado el ayuntamiento es la red hidráulica. Quiere decir que el ayuntamiento no tiene nada que ver con el tema que estamos cadeciendo actualmente en las Américas, y que el único responsable es Consorcio Ara. Entonces, nos dimos a la tarea de estar yendo a visitar los pozos el día sábado, y pues nos encontramos con la sorpresa que se encontraban con candado. Hay videos documentados, y pues también se manejó un oficio por parte de Consorcio Ara, donde el Consorcio Ara nos notifica a nosotros como autoridad que ellos tendrán solamente la interlocución con cualquier tipo de tema relacionado en las Américas. ¿Con quiénes va a tener interlocución? Con la presidenta, en este caso conmigo, y con el delegado. Cosa de que hay un oficio sustentado donde ellos lo suben, lo enseñamos a la ciudadanía, y pues vamos a los pozos y la sorpresa es que nos prohíben la entrada. Ahora, no era otra cosa nada más hacer una grabación, hacer un video para que la gente supiera que se estaba bombeando el agua y que nomás les permitieran un par de horas en lo que el agua podría llegar a la red y posteriormente a los domicilios. No nos lo permitieron, y obviamente hay una bolita. No, es que ya entregamos a Zapase. Cuando yo les fundamento con documento que no está entregado el bombeo ni los pozos al ayuntamiento, pues dicen, bueno, sí, se hagan nuestro cargo. Ellos solamente, el ayuntamiento está entregado solamente de la red hidráulica. Y pues bueno, nos hemos estado manifestando en distintas marchas, acompañados de vecinos, pero desafortunadamente nos hemos encontrado con la negatividad de la que es representante de consorcio ARA, al menos aquí en EKTP, creo que también en el estado, pero quien es quien nos tiene que dar una respuesta es la licenciada Gabriela Cuellar, quien a mí en lo particular jamás se ha acercado conmigo, y lo que es su secretaria, que es la licenciada Mónica Reséndiz, ayer nos cerró la puerta en la cara cuando nos fuimos a manifestar, ahí se la cerró al compañero Alfredo, y muy burlonamente me pide siempre todas sus quejas, házmelas llegar por un correo, y posteriormente yo se los doy a la licenciada Gabriela. No seas malita, mándame el correo de la licenciada Gabriela para poder comunicarme con ella, y híjoles, es que mándamelo por correo. Y es que aquí en este teléfono no tengo WhatsApp. O sea, como una ejecutiva de nivel de la licenciada Gabriela, de su secretaria, no tiene su teléfono, lo que es un WhatsApp, que pues ya todo el mundo en la actualidad ya contamos con WhatsApp. Y así ha venido siendo que nos da la negatividad. Nos queda muy claro un tema, y una buena noticia para que nos están viendo. El día de ayer recibimos, también, que una vez aprovecho para comentárselos a nuestros vecinos, recibimos ya, y tuvimos una comunicación con el licenciado Miguel Ángel, el ingeniero Miguel Ángel, ¿se me fue su apellido? Bueno, se me fue su apellido en esos momentos. ¿Quién? Lozano. Lozano, Miguel Ángel Lozano, que es el director adjunto por parte del consorcio ARA, y en el cual probablemente nos va a abrir una reunión la próxima semana. Ya le llegó ayer la noticia, bueno, pues que estuvimos ahí en punto de venta, y muy amablemente le agradecemos que tuvo a bien a comunicarse con esta comisión, y nos comenta que la próxima semana se estarán ya comunicando con nosotros para hacer una mesa de trabajo y tratar precisamente el tema de las Américas. De igual manera, quiero comentarles que el verdadero problema también, si tiene algo que ver el CAEM o con agua, porque necesitamos que nos conecten a la toma de agua que se encuentra en el macrocircuito. Entonces, no nos han conectado, si nos llegaran a conectar en próximas fechas, eso ayudaría mucho a tener más litros de agua en el fraccionamiento de las Américas. Y de verdad agradezco también, de una manera o de otra, la intervención por parte del ayuntamiento a querer mostrar un calendario de tandeo de agua que les hizo llegar Gabriela, y que Gabriela manifestó, no quieres sentar conmigo en esa reunión, puesto que estoy manejando su nombre públicamente. Pero bueno, el ayuntamiento nos ha dado ese calendario, pero padrón, el calendario está mal distribuido. Resulta que hay manzanas que solamente van a poder tener agua una o dos horas, y el agua es mínima, no va a permitir que la fuerza llegue. Yo voy a interrumpir. Estoy viendo que nos está mandando preguntas, y ayer fue el tema. Hablamos de tandeo. Inclusive usted decía, no tandeo, no tandeo. Mi pregunta, ¿por qué no exigir la demostración, si técnicamente los pozos tienen la capacidad para poder atender la demanda de agua en esas horas? O sea, el tandeo es un paliativo, pero no puedes hablar de 20 años para tandeo. Y sobre todo ustedes compraron en un desarrollo habitacional de primer nivel, en donde el contrato, supongo, marca muy bien el equipamiento urbano, y los servicios públicos para el Estado. O sea, el tandeo es un paliativo, pero no puede ser eso. Y a ver, yo creo que es importante que tanto el ayuntamiento como los vecinos exigir que se demuestre que técnicamente los pozos que se tienen son, que tienen la capacidad para abastecer o la necesidad de buscar una alternativa para el agua, que es conectarse al sistema Pichamala o más pozos. Porque es lo que tenemos que ver. ¿Por qué no es posible? Insisto, perdón, pero el tandeo es un paliativo. Necesitamos saber si técnicamente los pozos construidos realmente son los adecuados para hacer la demanda de más de 60 mil gentes. Porque estaba proyectado para menos. Para 13 mil viviendas los primeros pozos. Entonces, aquí tenemos un problema grave. Exactamente. Olvídate de la entrega de excepción. Simplemente el fondo es hay instalaciones para satisfacer la demanda de 60 mil gentes. No. No las existen. Actualmente no las existen. A ver, el tema es muy importante si me lo permites, Juan Manuel. Tenemos que decirle los fundamentos. Porque luego se comenta, a ver, no estamos por reclamar, no estamos en un tema político, no estamos queriendo lastimar al gobierno municipal, tampoco al gobierno estatal. Simplemente nos estamos basando en lo que nos vendieron. La Gaceta número 80, tengo aquí en mis manos, publicada el 28 de abril, refiere al acuerdo que se celebra entre las autoridades estatales y en este caso Consorcio de Ingeniería Integral de ADCB que celebraron este acuerdo el 24 de abril. Se publica el 28 de abril del 2003. ¿Ok? Y en su acuerdo número 18, y si me permiten dar lectura, dice claramente en su párrafo segundo que del mismo modo deberá mantener, se perdiéndose ahora, deberá mantener y conservar las obras de infraestructura primaria, de urbanización y de equipamiento, así como prestar gratuitamente los servicios públicos de agua potable, drenaje alumbrado público y recolección de basura del desarrollo en los casos en que se haya autorizado la ocupación de lotes hasta que dichas obras sean recibidas a entera satisfacción por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de su Dirección General de Administración Urbana y el H Ayuntamiento de KTP de conformidad con lo establecido por el artículo 40, fracción 5 del Reglamento del Libro V del Código Administrativo del Estado de México. Es decir, estas instalaciones, hablando de lo que es el bombeo y la operación de los pozos, todavía no han sido entregados de una manera formal a las autoridades. Para todas las actas de entrega-recepción, y aquí tengo varias actas de entrega-recepción, aquí menciono a los vecinos y a las personas que no me conocen, yo fui al primer Consejo de Participación Ciudadana en las Américas. Aquí les muestro cómo son las actas de entrega-recepción, en donde firman no solamente es un acuerdo entre las autoridades municipales y ARA, sino que tiene que ver diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México. A ver, yo no quisiera atrever a que si se tiene la capacidad o no con estos dos pozos. Lo que sí les puedo decir es que por diferente tiempo se daba el suministro de agua potable y era tal la presión del agua que era suficiente para que subiera con la propia presión a los sinacos de las 13 mil viviendas del desarrollo en su primera etapa, que ya después le denominaron por la construcción etapa 1, etapa 2, etapa 3, y las fueron ahí, pero fue principalmente por la construcción. De ahí se autoriza que también difiero de esa autorización, pero pues ya está, está construida. En la franja que estaba planteada o proyectada para una construcción de industria ligera no contaminante, hoy conocida como etapa 4, fueron más de 2,600 viviendas si mal no recuerdo. Después, el que tenía proyectado como un parque, que es el famoso montículo, cuya referencia está frente al Centro Comercial de las Américas, este montículo, ahora conocido como la etapa 3, también debería de haber sido un parque, bueno, pues de alguna manera se da. Casualmente, yo recuerdo que en aquellos ayeres, cuando el saliente gobernador del Estado de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, se va a la candidatura para la presidencia de la República, yo recuerdo que la secretaria de Desarrollo Urbano, aquel entonces, Marcela González Velázquez, o Velázquez González, no recuerdo cuál ha pedido primero, había dado un comunicado en donde ya no se le iba a autorizar al municipio de Catepec ningún permiso para construir más desarrollos debido a que hay una sobrepoblación, y tal es así que todos conocemos que la población de Catepec, de acuerdo al INEGI, oscila en el millón setecientos, cuando realmente somos más de tres millones, tres millones y medio de habitantes, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues hay que checarle bien lo que ocurrió, porque casualmente el cabildo de aquel entonces tampoco se enteró cuando debería de haberse enterado, porque depende de su visto bueno, independientemente de ello, ya como sea, pues ya están construidas las viviendas, no las podemos derribar ni volver al pasado, bueno, pero bien, con base en esto, les estamos solicitando de manera respetuosa y también de manera enérgica a la desarrolladora ARA, o a Consorcio Integral, Consorcio de Ingeniería Integral, que cumpla lo que nos ofreció, que cumpla lo que nos vendió, nos dijeron que estaba prohibido construir cisternas, bueno, pues ahora la gente tiene que construir cisternas, ahorita, ¿qué pasa también? por esa razón yo difiero y agradezco mucho a las autoridades municipales que están pues tratando de ahí de mediar, de ayudar, de, sí, pero en esa desesperación, porque hemos convocado diferentes reuniones y lejos de que queramos tomar una avenida o unas instalaciones, ya sea de la empresa o del organismo descentralizado Zapase o de algo, la verdad es que no, menos obstruir las vías de comunicación, no, no, no nos interesa, ese no es nuestro objetivo, pero sí que nos escuchen y sí que no nos quieran tomar el pelo, o sea, no somos gente ignorante, somos gente que tenemos conocimiento de por qué estamos exigiendo una mesa de trabajo, a ver, autoridad, no te desesperes, no te desesperes y no recibas de una manera, perdón, perdón, pero de una manera inconsciente, ¿en qué sentido? Por ahí, este, pasaron un video y, y este, y se comentaba que, no, y les comentamos que ya se les va a cobrar y ya hay una exigencia y demás, bueno, desde el 2015 empezaron a enviar documentos e incluso hasta amedrentando a la ciudadanía donde decían que tenían, este, la facultad y hasta de embargar con tal de pagar, pero por qué vas a pagar, por qué no vas a cobrar de algo que queda establecido que ahora me lo tiene que dar gratuitamente hasta que sea recepcionado por la, por el gobierno estatal y por el gobierno municipal, algo de una manera seria, ahora bien, ¿qué quieres cobrar? Un agua, un agua, ¿y cómo está el agua? Yo te pregunto a ti, organismo descentralizado, con el respeto, para que no se me sientan, a ver, ¿sabes cómo está la frutabilización del agua? ¿Sabes si el agua es clorada? ¿Sabes? En una, licenciado, quiero comentarte, hace más o menos, este, ocho años hicimos un estudio, tanto un laboratorio privado como en la misma Comisión de Agua del Estado de México, no tenía presencia de cloro el agua y por ende, este, cualquier persona que tenga un poquito de conciencia y de criterio, entenderá que hay presencia de bacterias, el nivel de salinidad era por arriba del mil por ciento de lo permitido por la norma oficial mexicana, independientemente de que si la zona es alitrosa o no, independientemente de ello, la desarrolladora tiene la obligación de poner los filtros y hacer lo que tenga que hacer para que llegue agua potable, entonces no pueden comprar un boleto que simplemente nada más por una prisa, entonces, ahora bien, se viene el tandeo, mandan un mapa con seis etapas, de ese mapa, pues, resulta que en su tandeo, pues, hay dos etapas que es la etapa tres y la etapa cinco que no las consideraron, a otras les van a dar supuestamente una hora, hora y media, no es suficiente, pero hay otro problema también, que en los diferentes circuitos, calles o condominios, en dos casas o tres casas no hay agua y en una sí y en la otra no y así sucesivamente, esto es lo que se tiene que ver, que se tiene que revisar, pues, justamente cómo está la tubería, la red, principalmente, la toma hacia la, hacia la vivienda, ¿por qué razón? porque la tubería, ese plástico, con la misma, con la misma salinidad, se va, se va, este, prácticamente, obstruyendo, se va tapando y ¿qué necesitamos? pues, un soplado, como le conocen técnicamente, es decir, prácticamente, una compresora que se conecte, que la aviente fuerza y se destape, es toda una, una pachanga, es todo un trabajo el que se tiene que hacer, no es nada más, ya, ahorita que en algunas manzanas se, este, se dio el, el tema del, del, del candeo, mandan, mandan agua, ok, en un condominio hay, en otro no, en otras casas, vuelve ese problema, entonces, tiene que ver, con toda seriedad, no queremos decirles, este, que esto no es, como se dice, en que no es cierto, por eso invitamos, y pedimos, de una manera muy respetuosa, a que sea incluida, en esas mesas de trabajo, la licenciada Daniela Díaz Magaña, porque ella es, la presidenta del consejo de participación ciudadana, y por ende, la representante oficial de los vecinos, ante las autoridades municipales, estatales, y federales, nada, nada le cuesta, a la constructora, invitar a la licenciada, a mi vecina, a que participe, en las mesas de trabajo, a que se expongan estas cosas, a que se revise, a que se observe, cómo está funcionando el pozo, probablemente un pozo, no esté bombeando bien, quien quita, y de manera clandestina, no lo sé, porque la vida, nos da sorpresas, quien quita, y de repente, de manera clandestina, alguien se haya conectado, a nuestra red, de agua potable, porque no nos permite, porque no le permiten, a nuestra representante, de verificar, y tenemos ingenieros, también vecinos, ingenieros, que conocen de los temas, bien, algunos de ellos, trabajan en Conagua, y en la misma CAEN, conocen perfectamente, otro tema, que indudablemente, ya lo mencionaba Daniela, ayudaría mucho, la conexión, que se hizo, en algún momento, con el macrocircuito, del sistema Kutzamala, este ya, supuestamente, ya lleva un avance, lo necesitamos, con mayor claridad, pero al final, la realidad, es que, hoy en día, sigue habiendo, ese problema, y no hay, la flexibilidad, por parte de ARA, para que atiendan, de manera personal, a nuestra vecina, y así como su servidor, somos miles, de vecinos, los que estamos, preocupados, en ello, no solamente, por nosotros, es el aso personal, es el aso de la vivienda, hay familias, que tienen a sus bebés, hay familias, que tienen a las personas, de la tercera edad, se necesita, el vital líquido, mira, te voy a decir algo, la gente ya nos está, se está inquietando, a ver, aquí se trata, de ver, el asunto de fondo, de fondo, no van a dar, un mejoradito, por ahí tengo, la experiencia, de un médico, que se anunciaba, decía, para vómitos, y diarrea, doctor, y un amigo médico, me aclaró, oye, está muy raro, este médico, porque cura síntomas, no enfermedades, aquí el problema es grave, y creo que muy grave, hablas tú, de algo, tremendo, originalmente, el proyecto, del desarrollo habitacional, era de crecimiento, de ahí fueron creciendo, otras etapas, inclusive, fueron despojadas, de espacios, que eran para poner, alternativas laborales, desarrollos, de algún tipo de industria, que no contaminara, ¿ya? Entonces, esto generó, pues fueron, en lugar de utilizar, el predio para efectos de, se hicieron casas, esto está generándote, que se haya, triplicado, yo creo, la cantidad de casas, o de mata, que tiene que ser, 16 mil, 16 mil, no sé, entonces, el problema, ya es de fondo, a ver, dos pozos tienen, tienen ustedes, la capacidad, de producción, de ese pozo, o, estos tienen que darle, la cuenta, no pueden ya, aceptar, el tandeo, es la obligación, impedir, al señor presidente, municipal, en primera instancia, porque, el desarrollo, está en el KTP, y al mismo gobierno, del estado, exigir, a la desarrolladora, pues que demuestre, si el equipamiento, que tienen de pozos, tiene la capacidad, para atender, a 60 mil gente, ese es el problema, de fondo, entonces, de verdad, no podemos jugar, si pongan, no nos quiten, el tandeo, no, porque no van a vivir, siempre con el tandeo, por favor, yo creo que la gente, que vive, allá en aceros, en la madera, del acero de Guadalupe, en San Andrés de la Cañada, tiene más algo, que ustedes, está mejor, y no pagan nadie, ya, porque, porque ustedes, le compraron, a un desarrollador, de primer nivel, así es, se presume, que es una unidad, habitacional, de primer nivel, la alternativa, de buscar, espacios, para empleo, era muy importante, no pudieron haber, permitido quitárselos, segundo yo, observo algo ahí, grave, para 60 mil, no tienen un espacio, de panteón, cuando, perdónenme, así como nacemos, montón, también nos morimos, es un problema, el panteón, hoy en el Catepec, ya lo tenemos, entonces, un desarrollo, como el de ustedes, debería tener ese equipamiento, espacios deportivos, ¿cómo andan? hoy en día, hoy en día, hoy en día, el centro, el centro cultural, y deportivo, que actualmente, al parecer, lo administra, este, el gobierno municipal, pues francamente, es un lugar de eventos, para entregar tarjetas, para entregar apoyos, para entregar cosas, pero realmente, no hay un impulso, mira, y seguramente, tú te has de acordar, de la señorita Jennifer, Jennifer, una señorita, que fue campeona, este, olímpica, campeona nacional, panamericana, de tiro con arco, a ella, y seguramente, se han de acordar, desde aquí, le mando un cordial saludo, seguramente, este, se han de acordar, sus padres, aprecio mucho también, a ella, le hicimos, tuvimos que hacer un espacio, ahí por las vías, donde están los famosos silos, aquellas personas, que no conocen los silos, son los tubos, esos gigantescos, donde se dibujaron, unas mariposas, cuando vino el papa, vale, allá ladito, había un, hay unos como sobrantes, de, excedentes de terreno, allí le tuvimos, escobrando y todo, entre muchos vecinos, le acondicionamos, porque no había un espacio, bueno, pues estuvo practicando, que creen, campeona nacional, campeona, este, olímpica, hace poco, se fue allá, si mal no recuerdo, a Corea, también dejando, el nombre de México, muy en alto, no se impulsa el deporte, ah, pero que crees, sorpresa, ya que era famosa, ahora si, el diputado, que el regidor, a tomarse fotos, y hacer este tipo de cosas, yo recuerdo, que el señor gobernador, de aquel entonces, el doctor Eluviel, Ávila Villegas, le construyó, un espacio, aquí en el Cielo de la Nación, hoy en día, ya no está, o sea, no hay un, un, un impulso, no hay una promoción, deportiva, y de verdad, eso se necesita, por lo que veo, es preocupante, no, claro, que un desarrollo habitacional, como las Américas, que se supone, digo, no ser elitista, pero es de nivel, porque cada quien, pues todos buscamos vivir, cómodamente, con los servicios, no, con la tranquilidad, con la seguridad, pero empezamos, con el desabasto de agua, que no sabemos, si realmente, hay, perdón que te interrumpa, este, padrón, otro tema, muy importante, ahora dicen, el bombeo, y que solamente, dos pozos, son los que nos están, suministrando el agua, pero por casualidad, hemos encontrado, en uno de esos pozos, pipas de la constructora, Ara, para llenar, la pipa, y trasladarla, a los departamentos, que se encuentran, sobre la avenida, López Rayón, casualmente, los que se están vendiendo, son departamentos, que tienen, un costo entre los, tres millones, tres millones, pero ahí no les está, faltando el agua, o sea, te das cuenta, como a esos, por una venta, no les está, no les está, faltando el agua, y a nosotros, que ya, ya, ya somos los viejitos, de la colonia, pues ahí mandan los contandeo, y dos horas, en la madrugada, usted cree que la gente, viene cansada, de su casa, de trabajar, y todavía, tiene que esperarse, a la hora, que le va a llegar el agua, para llenar, porque no alcanza, a subir al pinaco, para llenar solamente, cubetas de agua, así estamos sobreviviendo, en las Américas, quien tiene cisternas, pues, que padre, pero quienes, no contamos con cisterna, que la mayoría de los vecinos, pues tenemos que esperarnos, a que nos, llegue el agua, para llenar, unas cuantas cubetas, durante una hora y media, y quien tiene es bomba, poderla subir, pero el agua, cuando tú la agarras, padrón, sabe a sal, o sea, la agua, está siendo tan linda, te está purificando, te quita toda la agua, y huele mal, y huele mal, y huele mal, entonces, la agua, no está siendo de calidad, o sea, también deben de hacer un estudio, y bien lo acaba de comentar, nuestro compañero Peña, antes, y le exhorto al ayuntamiento, que antes que ARA, quiera entregar, los pozos de agua, se haga un estudio, porque realmente, el agua, no es de calidad, para los que habitamos, dentro del fraccionamiento, yo sugiero, yo para no divagar, porque esto hay que resolver, no es, es una situación de urgencia, no, no, no se puede esperar, sobre todo, ahorita, imagínense ustedes, que hoy estamos a como, el lunes empezamos, no a uno, usted si debe saber, lo de la canícula, que los jóvenes no saben, la canícula va, son 40 días del año, en donde, hace más calor, hace más calor, y después, la canícula es, toca julio, y parte de agosto, es correcto, o sea, vienen, 40 días de intenso calor, que la gente quiere arreglarse, es urgente, yo creo que, hay que tener una, actitud muy civilizada, hay que darle un voto de confianza, al presidente, porque no insistir, en solicitarle, desde aquí, un espacio, para platicar con él, o con el amigo, o el regidor, yo le hago, llegar por ahí, un comentario, al neto, Santillán, quien sea, el encargado, por ahí, yo tengo entendido, lo que haya cambiado, pero yo tengo entendido, que hay diferentes comisiones, en el cabildo, el cabildo, normalmente, cada edil, preside una comisión, entonces, hay una comisión de agua, pues, quien preside esa comisión, adelante, si por una estrategia, o por alguna razón, ese licenciado Santillán, ojalá, si nos escuchas, licenciado, danos la oportunidad, de platicar contigo, es necesario, mira, y con quien sea, a lo mejor, yo, se ve el entusiasmo, de mi amiga Daniela, ahí, precisando, el problema que se vive, o tu palabra, o la marcha, donde la gente, queremos agua, ya no tan deo, sí, sí, pero creo que es importante, yo lo insisto, es entrevistarse, con la representación municipal, pues, porque ellos son, directamente, quienes tienen que obligar, al desarrollador, a que les, dote, de todo el servicio público, y sobre todo el problema del agua, y es que sí, licenciado, mira, este, perdón, 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 antes de parque, es importante mencionar, que el licenciado Santillán, la directora de gobierno, el director de, de Zapase, ya mantuvieron esta reunión, ya, ya se sentaron, con Gabriela, Cuella, que es la, representante, de consorcio, ARA, lo comenté, a principios de la reunión, el ayuntamiento, ha tenido la disposición, de estas mesas de trabajo, pero, cuál, no, he sido, incluida, en esas mesas de trabajo, no porque el ayuntamiento, o el licenciado Santillán, que es muy amigo mío, no quieran, sino porque fue una situación, directamente, de Gabriela, lo repetía, al principio, pues, porque no quiere, ya es algo personal, que no quiere sentarse conmigo, y dice, bueno, pues, yo estoy acá, con la autoridad municipal, allá la representante, pues, allá que haga su chamba, vamos a pensar, que está con la autoridad municipal, pero, ahora tenemos que exigirle, a la autoridad municipal, pues, que también se ponga, aplique, ejerza, presión, su presión, eso es lo que buscamos, es el punto, el solicitarle a las autoridades, que, pues, presionen un poquito, a quien debe de presionar, no significa estar en contra de ellos, o sea, no significa que uno los quiere, los quiera atacar, por Dios, es un asunto, y quiero comentarte, y comentarle, este, a tu auditorio, este, por qué, este, somos, digamos que, insistimos, e insistimos, y lo vamos a seguir haciendo, a ver, yo, yo no me puedo conformar, a que tengo que adaptarme, a que, hoy en día, prácticamente, todo el Catepec, se abastece, de agua, vía tandeo, por qué, por qué no tener, no tener la capacidad, de que se suministre, una, agua, agua potable de calidad, y otra, como debe de ser, si ya se necesita pagar, se paga lo que se tenga que pagar, no hay problema, tengo aquí, viviendo en el Catepec, más o menos, 43 años, 44, por ahí, así, viviendo en el Catepec, 48 años de edad, yo recuerdo mucho, cuando, se construyó, Valle de Aragón, cuando se construyó, Ciudad Azteca, la Florida, lugares muy bonitos, hoy en día, perdónenme, vecinos, los quiero mucho, pero la verdad, ya está difícil, ya cambió, Valle de Aragón, es prácticamente, enrejado, por todos lados, por muchas cosas, y baches, y hundimientos, y demás, la ciudad del futuro, que está, está al lado, de nosotros, recordarás, Jardines de Morelos, la ciudad del futuro, hoy en día, como se inunda ahí, por la glorieta, llueve tantito, y se acabó, a pesar de las horas, y la inseguridad, entonces, hoy en día, está clasificada, como la colonia, de segundo lugar, a nivel Estado de México, como la más peligrosa, caray, entonces, ¿por qué tenemos que los ciudadanos, acostumbrarnos, a que, ah, no, pues ya, otros tres años, ya para hacer otra, colón de igual, no es que, uno quiera hacer fifí, como lo dice, nuestro presidente, de la república, ni nada de eso, es que simplemente, tenemos el derecho, de querer vivir mejor, hoy en día, esos hundimientos, que se dan en la colonia, también es por la falta, de echar a andar los cárcamos, no hay, no transita, el agua negra, no transita, se estanca, y vean, cada, este, hundimiento, casualmente, es donde se encuentra, cada boca de tormenta, porque está estancada, y el agua, busca el agua, se filtra, pues causa, que se afloje, vaya si me permiten la expresión, la tierra, y empieza, y empieza, y empieza, yo recuerdo, todavía la administración pasada, estaban viendo, este, el socavón, que está ahí, en Independencia, casi esquina, con Morelos, ya lleva, tres años, más o menos, cuatro años, y sigue igual, ya está, hay que ir comprando su pastel, entonces, este, es eso nada más, y la exigencia, yo creo que es válida, además, la constitución, oye, hay que sacarme aquí, por favor, una entrevista, con el señor presidente municipal, hombre, yo sé que Fernando Vinches, es un joven, interesado, yo también, yo también, yo le tengo, créeme que yo le tengo, mucha confianza, y recordarás, hace algunos años, yo me pronuncié, a favor de él, a favor, porque es una persona, porque es una persona, también de lucha, porque es una persona de lucha, desafortunadamente, un municipio muy grande, y tenemos, lucha social, y que nos ayuden, principalmente, nuestros vecinos, que se encuentran aquí, dos meses, dos meses, sin botar de agua, ¿cómo le hacen? Con razón, oye, me extrañan, a ver, agregar algo, el camellón, de la avenida independencia, es un peligro, porque ahora, ya aparece un canal, todas las dosetas, que están en el camellón, están completamente hundidas, y es un peligro, para quien circula por ahí, lo mismo pasa, con el, con el bulevar de Quetzalcóatl, que está en ciudad azteca, esquina con Teocalis, acaban de hacer un pozo, que tiene, como seis meses, que lo terminaron, y está inactivo, y todas las ciudades aztecas, como Américas, están sufriendo, por falta de agua, así es, entonces, también que atiendan, el camellón, que atiendan, los socavones, que atiendan, porque la avenida independencia, es una de las principales, avenidas de las Américas, claro, no, perdón, porque, uno como periodista, pues, trata de ser muy observador, a ustedes, les plantaron ahí, el hospital de las Américas, que, y cuando, en la época de, de COVID, pues, están ya, conviviendo, casi con el peligro, a unos pasos, tremendo, y tienen crematorios, y se van a la atmósfera, y todo, es tremendo, ¿no? Tremendo ahí, y de las Américas, fue de gran concentración, de enfermo, de COVID, y decían, no, a ir a las Américas, tienen otro asunto ahí, anunciaron con mucha pompa, el desarrollo deportivo, de las albercas, está inconcluso, ¿no? yo me imagino, que por ahí, hubo alguna observación, por parte del OSFEM, o algo pasó, porque ya pasaron, ¿qué? más o menos, cuatro años, cinco años, y ahí se quedó el esqueleto, tipo el de muskis, el de muskis, así prácticamente, que había anunciado, un desarrollo, ¿no? y prácticamente, la mayoría, no es de los vecinos. Fíjate, que yo creo, que sería muy interesante, una sana convivencia, de todos, los vecinos, porque, es un desarrollo, habitacional, o unidad habitacional, o no sé cómo se llame, formalmente, de buen nivel, bien, pero, ojalá, que todos los vecinos, se unieran, porque sí, tienen que exigir, que la prestación, de los derechos públicos, se detengan, y están incumpliendo, incumpliendo, muy bonito todo, está un centro comercial, de buen nivel, todo, sí, de hecho, en ese centro comercial, quiero comentarte, que viene gente, del interior de la república, porque no hay, allá en esos estados, no hay esas marcas, y entonces, llegan acá, el hotel, el hotel que está ahí, y a ellos no les están, nada, el mismo deportivo, estamos de vuelta a mayo, y de ahorita, cómo está, cómo está, pues en el olvido, muy descuidado, muy descuidado, el deportivo, de la manzana 8, donde está la alberta, en el interior, hace falta mantenimiento, hace falta más iluminación, bueno, pues hay que provocar, una reunión, con el presidente municipal, que vaya allá, Fernando Vinci, con todo respeto, yo tengo la oportunidad, de conocerlo, de darme bien, sería interesante, programar una reunión, con los vecinos, de las americanas, son 60 mil, que atepensis adoptivos, que, pues están reclamando servicios, y que, pues realmente no es, el problema real, de la administración, sino es el trámite burocrático, en donde participa, la Secretaría, de Desarrollo, del Gobierno del Estado, y la empresa, donde hay que obligar, o cumples, o cumples, así es, bueno, pues, nos despedimos, verdad, gracias a don Hugo Inigues, por venir a Mexiquiense, es un espacio, que usted cuando quiera, puede venir, muchas gracias, está muy abierto, Víctor Sebastián, aunque no hablaste nada, pero bueno, pero si me permite, realmente, vale, ponle el micrófono, mi nombre, mi nombre es Víctor Sebastián, vecino también de, de la comunidad, habitacional ahí, de las Américas, este, agradeciendo, nuevamente al mexiquiense, por esta oportunidad, este, yo, lo que veo, ahora, su preocupación de ahora, es, seguir vendiendo su edificio, ya le vendió uno, está vendiendo el otro, tres mil pesos, cuesta un departamento, ahí en, en el KTP, tres mil pesos, son precios de la ciudad, tres millones, tres millones, perdón, tres millones de pesos, precios, que son de la ciudad de México, que eso es su preocupación, sin embargo, se desocupa, de las necesidades, de la gente, que ya tiene contratada, de la comunidad, que ya vive ahí, y de la comunidad, que tiene hipotecas ahí, que estamos pagando, brevemente, nada más quiero comentar, nuestro caso, nosotros, vivimos, yo vivo, en el, en la privada, que, el, ara, denomina, condominios, son casas, habitacionales, unifamiliares, esto, yo vivo, en el condominio, Costa Rica, dos meses, tenemos sin agua, dos meses, llevamos sin agua, se preguntarán, por qué, este, de qué viven, cómo le hacen, para hacerse, hacerse del agua, bueno, las pipas, como se comentaba, casualmente, si tienen agua, que la, no la venden, a, 100 pesos, 150 pesos, mil litros, una pipa, por ejemplo, de, de, 10 mil litros, cuesta, mil 500 pesos, hay que buscar, entre los, los comunes, los vecinos, para que nos hagan llegar, porque lo que, el interés de la pipa, es, dejar toda la pipa, para que le convenga, y cobrar sus mil 500 pesos, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, tienes agua, tienes agua, y bueno, ahí ya llega a dejar la, la pipa, y así nos la llevamos, nos la llevamos, este, sobreviviendo, con ese tipo de abasto del agua, bueno, tengo que comentar aquí, que algunas gentes, pues su capacidad económica, si les da para aportar eso, pero no toda la gente, está en la misma situación, de solvencia económica, que van a decir, bueno, que tanto es, pagar este, 100 pesos, o 150 pesos, por que te dejen tu tinaco, bueno, pues para algunos, debemos de saber, o entender que sí, porque tienen otras situaciones, como son el alimento, y situaciones de gastos de transportes, o de situaciones de sus hijos, de gastos escolares, quiero dejarlo ahí, licenciado, agradecerle, la palabra, y muchas gracias, queremos hacer nada más, comentar estas situaciones, usted, cierre el comentario, bien, bueno, lo que, yo pudiera decir, es que ahora, lo que le interesa, es, proveer de agua, a los condominios, que está vendiendo, y abandonar, a los que ya pagamos, entonces, necesitamos, que nos atiendan, a los primeros habitantes, que estamos ahí, y que, y que deje de, de ver esto como negocio, y no poder, este, subsistir, con lo que están vendiendo, bueno, a ver, aquí, hoy vienen, los reflectores, más importantes, Carla, Carla, Díaz Magaña, la presidenta del, Daniela, siempre me cambia el nombre, siempre me cambia el nombre, Daniela, Díaz, Díaz Magaña, como Daniela y Travieso, y siempre, y Travieso, presidenta del, compás, pues, muchas gracias, pues bueno, pues desde aquí, le agradezco a mis vecinos, vamos a continuar en la lucha, le agradezco a Alfredo, a ti padrón, por abrirnos las puertas de aquí, de tu periódico mexiquense, sabemos que, vamos a tener buena respuesta, yo me comprometí con mis vecinos, que voy a, vamos a hacer todo lo posible, para que el agua no falte en las Américas, y llegar a los mejores acuerdos, confíen en esta lucha, que es de vecinos, y vamos a lograr todo, hasta el último momento, muchísimas gracias, Alfredo Peña, como no señor, muchas gracias, si usted me lo permite, me voy a dirigir a mis vecinas, a mis vecinos de ahí, de las Américas, ante todo, agradecerles, ahí las diferentes, asistencias que han hecho, los diferentes esfuerzos, el día de antier, pues, llovió, con todo y lluvia, pues, nos alumeramos cerca de 300 personas, si no hubiera llovido, yo creo que sí, me vamos a llevar a 800 más o menos, muchas gracias, por la confianza, que le dan a Daniela, que le dan a su servidor, quiero comentarles, vamos a hacer, todo, todo lo que esté a nuestro alcance, y si se puede, un poquito más, vamos a dar el kilómetro extra, todavía tenemos pendientes, varias cosas, sí, yo sí confío, en la voluntad, del señor presidente municipal, Fernando Víctor Contreras, confío en él, confío en su sensibilidad, para que, intervenga, y nos puedan ayudar, a que esto se vaya solucionando, poco a poco, pero también confío mucho, en el señor director general, adjunto de ARA, ingeniero Miguel Ángel Lozano, tenemos, afortunadamente, ayer nos, nos comentaron, tenemos reunión, la siguiente semana, vecinas, vecinas, con este alto ejecutivo, de la empresa ARA, y, porque ya lo ha demostrado, en algún momento, vamos a, a buscar la forma, de que esto se resuelva, y también, haremos lo propio, que ya lo estamos haciendo, con la comisión de agua, del Estado de México, de tal manera, que estaremos, por llamarlo, de alguna manera, atacando diferentes frentes, para que esto se resuelva, tenemos que, trabajar, muy arduamente, para nuestro beneficio, para nuestras familias, es por nuestras familias, es por nuestros viejitos, es por nuestros hijos, es por todos, muchas gracias, bien, oye, pues, miren, gracias, ya les vuelvo a repetir, y mexiquense, es nuestro, punto importante, de ser un espacio, donde, la, ciudadanía, el ciudadano común, o las organizaciones, pues, puedan manifestarse, pues, queremos ser el puente, entre las instancias, de gobierno federal, estatal municipal, verdad, con los factores de decisión, pues, para que se sepa, creo que es una manera, muy, muy civilizada, de manifestarse, yo ayer, subí un video, de análisis, y decía, bloquear, cerrar, avenidas, delito, o una lucha social, yo creo que es ambiguo, es una lucha social, porque, pues, la gente reclama, que le hagan caso, pero, de acuerdo a la ley, del camino, porque también es un delito, y aparte, se están afectando, a miles, miles de gente, que nada tienen que ver, con el asunto, entonces, y eso no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, y ayer, caminaron, tranquilamente, sin bloquear, por eso, yo insisto, a quienes nos están viendo, pueden venir aquí, a mi gente, aquí les abrimos los espacios, o vamos nosotros, por favor, manifiestense, podemos ser una alternativa, para dar a conocer, mundialmente, lo que les está ocurriendo, aquí estamos abiertos, y mexiquenses, cuantas veces quieran, oye, y quiero cerrar, con algo que se me ocurrió, ahorita, tiene 20 años, las Américas, conformado, por población, proveniente, de distintas partes, del país, del país, con corriente, culturales, vicios, usos, y costumbres, diferentes, y, me dicen a mi, lo que saben, los sociólogos, los urbanistas, que es muy importante, comentar, en la gente, en esta colonia, el concepto, de identidad, por ejemplo, el que es de Oaxaca, Veracruz, Centroamérica, Honduras, donde todos, andan dispersos, ojalá, que dentro, de las actividades, que hagan, traten de, de generar eventos, de tiempo cultural, no, abrirle los espacios, que vienen los oaxaqueños, pues que se hagan, sus pachacas, sus velas, que vienen los veracruzanos, que hagan, artesanía, vayan acercándose a la gente, creo que es muy importante, no, se vean con, con ciones, no, y ustedes, organizen, armen, porque eso va a generar, y va a generar, más cariño, al lugar donde estamos, claro, yo creo que, de identidad, es muy importante, no, gracias, ah, pero si, algo importante, aquí, mexiquense, cobramos, eh, y cobramos muy caro, por favor, súmense, sean seguidores, del portal, el mexiquense, hoy, ese es el pago, conéctense, conéctense, súmense, ¿no? ya lo sigo, ah, bueno, perfecto, súmense, el mexiquense, hoy, por favor, pónganle, a seguir, porque si nos interesa, para que este portal, ustedes, vaya agarrando, más y más, a o que no, gracias, Juan Manuel, Padrón Lara, mexiquense, y amigos de, las amigas, gracias, 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 gracias,